Vine con mi esposo, estamos en una excursión, me ha parecido maravilloso. Hoy la vamos a pasar en el hotel con el grupo que somos 40 personas y vamos a hacer una cena de Navidad, un poquito, digamos, nostalgia por los hijos que se quedaron, por el país, pero muy feliz de estar en ese hermoso país. Allá en Colombia es como una reunión muy familiar, donde nos reunimos la familia, repartimos los obsequios que tenemos para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. La verdad que creo que aquí debe ser lo mismo. Hay cosas parecidas, principalmente en el Río Grande del Sur, que es próximo de aquí. Hay muchas cosas parecidas, mucha carne, mucho churrasco. Entonces, a gente ya vive acostumado a comer mucha carne, mucha caloria, hay mucha diferencia. Vimos de Navío porque es una ciudad muy bonita, es interesante para pasar la Navidad. Los argentinos son calorosos, ganhei un presente hoy de una argentina, una agua. Fiquei muy feliz con el tratamiento, gusteí mucho. Vimos con nuestra familia, mi padre, mi hermano y mi madre para pasar la Navidad en Navío y Buenos Aires.